¿Qué tal amigos? Mi nombre es Sara y bueno, ustedes ya me lo han pedido bastante en mis redes sociales, así que hoy voy a reaccionar al trailer de Five Nights at Freddy's 4 y después de verlo también voy a hacer un pequeño análisis con todos mis pensamientos, qué es lo que creo de este juego, qué nos va a decir, todo lo que veamos, así que sin más que decir amigos, vamos a comenzar. ¡Qué nervios amigos! Cabe mencionar que tengo el volumen a todo lo que da. Y... 3, 2, 1... ¡Play! ¿Qué piensas que estás viendo? ¿Están jugando con nosotros? ¿Qué juego crees que estás jugando? Pues Five Nights at Freddy's. ¿Qué onda? ¿Qué has traído a casa? Cierra la puerta. ¿Reviso el closet? No, gracias. Foxy. Oh, oh. Un montón de... Muy bien amigos, pues después del susto que me llevé, ahora sí vamos a pasar a analizar este trailer, a hacerlo en cámara lenta y ver qué detalles se nos pudieron haber escapado. Así que vamos a darle play. Y el primer texto que aparece es... What is it that you think you see? Es decir, ¿qué es lo que crees que estás viendo? Hasta ahorita pues no hay tanto que ver. Sin embargo, si damos play vamos a ver cómo claramente estamos ahora en una casa y tenemos una linterna. Y aquí hay varias cosas que me hacen pensar que vamos a ser un niño. Primero que nada, vean la posición, la cámara, cómo está el punto de vista. Está muy bajito, a menos que sea un adulto muy, muy, muy bajito, que no creo. Ese es el primer detalle que me hace pensar que vamos a ser un niño y no un adulto como en los juegos anteriores. Vamos a ver cómo... De hecho, recuerdo que en el trailer vi algo, déjenme ver... Bueno, antes de esto dice... What game do you think you are playing? Es el segundo detalle por el cual pienso que somos un niño. No sé, me imagino esta frase así como que... Viene mi mamá cuando yo estaba muy chiquita y... ¿Qué juego crees que estás jugando? Digo, nunca me pasó algo así, tampoco mi mamá reaccionó de esa manera. Pero si ustedes lo imaginan de ese punto de vista o con ese tono, definitivamente es como si se lo estuvieras diciendo a un niño. O sea, ¿qué juego crees que estás jugando? Muy tenebroso también. Vamos a dar play. Seguimos aquí, seguimos, seguimos, seguimos. Y déjenme ver si aquí es... Se prende y se apaga. Que por cierto, aquí voy a poner pausa para decirles que creo que nuevamente tendremos una linterna disponible. Si ustedes se fijan, ese sonido claramente es de una linterna. Y me parece que aquí es donde viene lo más interesante. Justamente ahí. No sé si lo vieron. Se los voy a poner nuevamente en cámara lenta. Aquí, cuando yo vi el trailer, no lo vi muy bien. De hecho, fue cuestión de milisegundos. Pero ya viendo en cámara lenta y agregando un brillo, un poco de brillo, vemos como claramente se trata de Bonnie. Y aquí algo que quiero recalcar es que Scott Cawthon, creador de Five Nights at Freddy's, no sé si ustedes saben, igual y más adelante hago un video de esto, pero él creó este juego, o sea, él creó los juegos de Five Nights at Freddy's precisamente por las pesadillas que él tenía. Aquí se los voy a leer claramente. Vienen de sus palabras en un easter egg que se encuentra en Five Nights at Freddy's 3. Y dice, En la vida real suelo tener pesadillas sonámbulas, que significa que camino mientras duermo. Una noche soñé que Bonnie estaba en el pasillo al lado de mi puerta. Y entonces salté de la cama y corrí para cerrar la puerta. Entonces, si ustedes se fijan aquí, claramente podemos ver que está un pasillo y es Bonnie. Así que, de alguna manera, él como que está recreando esas pesadillas que tuvo en la vida real, lo cual nos habla de que probablemente será el mejor juego de Five Nights at Freddy's hasta este momento. Bueno, vamos a seguir aquí. Y luego dice, What have you brought home? Es decir, ¿qué has traído a casa? Le preguntan al protagonista. Y bueno, aquí lo que se me viene a la mente es probablemente la subasta. También ahí mismo en el periódico les voy a poner una imagen. Al final dice que muy poco fue encontrado en la escena y que solamente unos cuantos artículos fueron salvados y que esos artículos se iban a poner a la venta en subastas al público. Entonces, a lo mejor tiene que ver con esa subasta. Digo, honestamente no lo sé, pero por el tipo de pregunta definitivamente puedo suponer eso. Y ahora vamos a seguir con más y vemos cómo ahora estamos en el cuarto de un niño, lo cual es el detalle número tres por el cual pienso que seremos un niño y no un adulto. Y si ustedes se fijan, tiene la misma estructura que como si estuviéramos en las oficinas de antes. Es decir, tenemos que preocuparnos por el frente, que es el closet, y por los lados, que son dos puertas. También, amigos, noten cómo en la parte superior derecha tenemos la hora, 12 de la mañana. También esto, pues, podemos decir que será como antes. Tenemos que sobrevivir la noche. Y vamos a pasar a lo que viene, que dice close the door, cierre las puertas. Aquí, como les decía antes, hay que preocuparnos bastante por las puertas. Y vamos a seguir. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Hay que regresar a la cámara lenta, un poco de brillo. Y vean cómo se trata de chica, incluso tiene su cupcake en la mano. Y del lado derecho tenemos algo interesante porque es el reflejo de chica en la ventana. Vamos a seguir aquí. Se cierra la puerta y noten cómo la perilla, o sea, la manija de la puerta, está del lado izquierdo. Si regresamos aquí la cámara hasta la perspectiva del niño, cuando nos muestran la habitación, vemos cómo la puerta del lado derecho es la que tiene la manija del lado izquierdo. Por lo tanto, podemos concluir que chica entrará por el lado derecho, y no por el lado izquierdo. Ahora, lo que viene está súper, súper interesante. De hecho, le voy a poner pausa porque dura nada más un par de segundos. Si ustedes se fijan, cuando no lo estamos viendo, cuando está oscuro, el contador está en 50. Y el primer detalle que quiero mencionar es que ya no estamos en el cuarto, lo cual a lo mejor nos habla de un minijuego, o a lo mejor nos habla de que el juego no solamente se lleva a cabo dentro de la habitación del niño, sino también en toda la casa, en dos lugares, en tres, qué sé yo. El otro punto es que, como pueden ver, ya perdimos lo que es la hora, ya es un contador. Y es lo que me lleva a pensar que lo mejor es, ahora también tendremos disponibles minijuegos como los de antes, pero ahora con un poco de más detalle, y no solamente como antes, en tipo pixeles. Y la otra cosa que está muy interesante, es que cuando no lo estamos alumbrando, y cuando está todo oscuro, si ustedes se fijan, el contador está en 50. Pero cuando lo alumbramos, él se sienta y el contador empieza a bajar. Aquí ya no se ve más porque cambia a otra escena, pero a lo mejor, digo, en lugar de 49 estaría 48, 47, 46, y así sucesivamente. Y es por esto que tengo la teoría de que a lo mejor es como aquel juego indie del payaso, aquel que se llamaba, que se llama Bewilder House, en el cual si tú veías, parece que era un ojo, todo estaba bien, pero si tú lo dejabas de ver, te salía un payaso y te asustaba. Realmente no me acuerdo al 100%, pero la mecánica era más o menos así. Ahora, pasando a lo que es el trailer, me imagino que este, si es que es un minijuego, funcionará de la misma manera que les acabo de contar. Es decir, que a lo mejor tenemos que llegar a cierto lugar, imaginemos que sea la habitación del niño, entonces estamos aquí, lo estamos alumbrando, pero mientras nos estamos haciendo para atrás, para atrás, para encontrar la habitación, corremos el riesgo de perder por cuestión del tiempo. Sí, efectivamente, no perderemos a causa del animatronic, que estará sentado, pero tendremos que tener precaución con el tiempo. Ahora, si nosotros nos volteamos, no sé, imaginen que pues no encontremos la habitación, que estemos perdidos, qué sé yo, y volteamos, pues corremos el riesgo de perder a causa del animatronic, pero no por cuestión del tiempo. Me imagino que todo esto será, no que el animatronic nos alcance a nosotros, sino que el límite será la cruz que vemos ahí en el suelo. Díganme qué piensan, también si los revolví un poquito con todo esto, díganme aquí abajo en los comentarios, se los puedo explicar poco a poco, pero me parece que, bueno, espero que sí me hayan entendido. Y ahora, amigos, pasamos a lo que viene, que dice, revisa el closet, vamos a ver, aquí no hay nada más que ver, pero aquí, si ustedes se fijan, Foxy se encuentra dentro del closet y pues nos confirma lo que habíamos dicho hace rato, ¿no? Que tenemos que tener cuidado, no solamente de las puertas, sino también del closet. Y dice, watch your back, que quiere decir, revisa tu espalda, y también nos confirma la pequeña teoría de lo del minijuego, ¿no? Y no solamente eso, sino que a lo mejor en lo que es el juego principal, cuando estamos en la habitación, no solamente tendremos que preocuparnos por el frente y por los lados, sino también por atrás, o sea, por la espalda. Y pues fuera de esto, pasaremos ya a lo que son las últimas escenas. Aquí tenemos una cama que también me hace pensar que será otro de los escenarios, porque esta cama no la había visto antes. De igual manera, tenemos unos animatronics ahí. Y pasamos ahora con lo siguiente, que si ustedes vieron, la puerta del closet se movió. Recuerden que en juegos anteriores escuchábamos el ducto, decíamos, ¡ay, caramba! Viene un animatronic. Entonces aquí se mueve, y probablemente sea la señal de que Foxy ya va a salir o algo. Y no sé si sea como antes, ¿no? De que un clic y ¡fum! Se cierra. Pero siento que como ahora te dice, mira tu espalda, a lo mejor tenemos que acercarnos a cerrar la puerta, lo cual, pues sí, efectivamente nos va a salvar de Foxy, pero ¿qué va a salir por atrás de nosotros? O sea, está... ¡Wow! Está muy, muy aterrador todo esto. Y ahí nada más está oscuro. ¡No! ¡Oh, oh, wow! No me acordaba... ¡Uh! El último jumpscare. De hecho, el único jumpscare del video y ya nada más termina con Five Nights at Freddy's 4. Y pues bueno, amigos, este ha sido mi análisis. Espero que les haya gustado. Díganme si comparten las mismas teorías, y pues les recuerdo que son solo eso, teorías, porque me parece que hasta que tengamos el juego en nuestras manos y lo juguemos y pues investiguemos más, podremos saber qué hay detrás de todo esto. Sin más que decir, amigos, yo me despido. Nos vemos en el siguiente video y no se les olvide apoyarme con un manita arriba, compartir el video con sus amigos y nos vemos muy pronto con más. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 All the Easter egg secrets about the game so you better get ready White Socera Yeah, 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 yeah White Socera Go ahead and subscribe to White Socera Yeah, yeah, yeah White Socera White Socera Yeah